¡Vamos! En las maletas y en las delusiones ¡Vamos aquí a demostrar que no hay imposibles! ¡No se quiere ganar! ¡45, sigue el paso, 45! ¡Vamos! En las maletas y en las delusiones ¡Vamos! En los días de las delusiones ¡Vamos! todo el paso aplauso buenas noches buenas noches bienvenidos al show es un show espectacular bienvenidos a nuestra belleza latina un aplauso y seguimos hablando bueno voy a llamar en este momento a nuestro queridísimo y nuestra queridísima Lupita Jones va bajando por el escenario en este momento ha estado un poco cambiada la comida no le cayó muy bien eso ha hecho que cambie un poco física pero que es Lupita que tal Lupita como estas ajá que estoy bien es una semana difícil Lupita tenemos muchas chicas que opinas de las chicas que se han quedado por esta semana en comparación al otro grupo bueno continuando con el show vamos a presentar en este momento a las 6 primeras participantes que serán las encargadas de pasar por la pasarela y vamos a presentarlas a continuación las 6 aquí tenemos a la número 89 la número 89 no me acuerdo en que ciudad la conocimos y Jessel va a seguir hablando acá y va a caminar un poco más rápido para llegar acá hola que tal mi nombre es Vivian Fabiola Valadez tengo 24 años y vengo de Jalisco México bravo seguimos hablando ¿dónde está Chaco? buenas noches mi nombre es Kimberly Galarreta tengo 24 años y represento a Perú bravo Chaco to the stage ella es cubana estaba bailando diferente que sus compañeras hace un rato la tenemos marcada hola me llamo Adrián discutiendo tengo 18 años y soy cubana muy buenas noches soy Yashira Yala tengo 24 años y vengo de la isla del encanto Puerto Rico y la número 49 está llegando al micrófono y va a presentarse hola que tal mi nombre es Joana Martínez tengo 22 años y vengo representando a mi lindo México ¡órale! ahí viene la niña Boricua Dred Maricolón la conocimos el año pasado le gusta el reggaetón y se presenta hola mi nombre es Dred Maricolón tengo 22 años y represento a Puerto Rico y ahí Quincellor está hablando en este momento y dice que estas son las primeras chicas ok stop stop for a second eh Alan Alan y Johnny ok aquí viene una cosa Gracias.